Dos mil caricias me hiciste Bueno, dos mil... Al principio de tu amor Dos mil caricias me hiciste Y al principio de tu amor Y llegaba por dejarme triste Mi recuerdo de mi dolor Y llegaba por dejarme triste Mi recuerdo de mi dolor En tu cadena me pusiste Y que dejara mi pasión ¿Por qué no me lo dijiste? Mi al principio de tu amor ¿Por qué no me lo dijiste? Mi al principio de tu amor Mi tan hondo fue mi quebranto Mi tan hondo como una mar De haberte querido tanto Ni tenerte que olvidar Ni tenerte que olvidar Ni haberte querido tanto Ni tenerte que olvidar ¿Qué es imposible? ¿Qué es imposible, Dios mío? ¿Qué es imposible, Dios mío? ¿Qué tal ya hizo la carrera? ¿Qué más imposible será? ¿Qué tal me que yo te quiera? ¿Qué más imposible será? Y gritarme que yo te quiera En silencio me quejo el suspiro Y a nadie le digo mi mal Ya son a mis penas reflejo Y me canso de tanto llorar Ya son a mis penas respimo Y me canso de tanto llorar Y lloraré toda la vida Y hasta que se interplazo Y sin darle al sentido a nadie Y mi triste vida te paso Y sin darle al sentido a nadie Y mi triste vida te paso Y tan hondo fue mi quebranto Y tan hondo como una mar Y de haberte querido tanto Y tenerte que olvidar Y haberte querido tanto Y tenerte que olvidar Yanכ winning Y tan hondo verlies Y tan hondo como una mar Y tan hondo como una de las